vamos a sacar las yuquitas para que no se desague si no se va a hacer masita lo que queremos es que no se haga masita para poder servir en un platito muy presentable tiene que estar bien presentable en un platito ya entonces esta es la yuquita que la hemos cocinado esta la yuquita cocinadito ahí esta la yuquita pues ya dejamos que se enfríe bueno obviamente le vamos a tapar con otro platito para que para que no listo listo listo